y el día de hoy voy a comenzar a hacer los cactus que este año los quiero acomodar como todos juntos pero los voy a poner allá en la parte junto a la cocina de leña porque allá andan mucho las ardillas no sé si les había platicado en un vídeo anterior que allá todas las plantas se las comen pero voy a tratar de poner cactus yo creo que a esos no les van a hacer nada y voy a poner los que tengo no tengo muchos porque casi no he comprado cactus pero estos son los que tengo aquí en el invernadero luego esos cactus que tengo ahí arriba con esos son los que voy a estar haciendo ahí los voy a estar acomodando allá pues aquí en esta parte es donde quiero poner los cactus aquí ando limpiando ayer me ayudó mi hermano y mi hijo a hacer este bardita de ladrillos no los pegamos con mezcla porque pues nada más les dije que para rápido así ya luego después que mi esposo le ponga el nivel y el hilo para que quede bien pues bien hecho pero ahorita con nada más quería quitarlos unos troncos de madera que había allí ya estaban desbaratándose ya estaban muy viejos y los quería quitar y poner ese ladrillo allí para que retenga la tierra de este este creo que es el monkey grass que le dicen este sacate retoña cada año y no se muere con el frío florece como da unas florecitas moradas no me acuerdo cuál en qué tiempo florece y pues se mira bonito a veces lo podamos pero este año no este año ni lo podamos está así nada más lo que sólo retoñó y pues aquí ando limpiando un poco ya movimos una parte de leña de la que teníamos aquí era un montón y ayer mi esposo con el cerrucho la partió y nada más quedaron esos troncos porque se descompuso la cadena del cerrucho y ya no alcanzó a cortar estos pero ya luego en otro ratito de todos esta es la madera que le quitamos ahí al cajete del árbol pues ya está bien podrida esta ya la voy a tirar voy a mover de aquí este tambo este es en el que queman leña a los muchachos cuando hace frío ahí hacen las fogatas y se calienta bien bonito esta tierra está bien buena tierra que aquí se fueron pudriendo hojas y palitos y revueltos con arena ahí voy a poner esta planta estas son las que he puesto aquí pues son bien poquitos no tengo tantos cactus me faltan nada más otros que tengo en un como en una jardinerita pero esa no puedo traerlos yo solo voy a esperar que lleguen alguien para que me ayude aquí nada más puse estos cactus que tenía en el invernadero nada más así los puse por lo pronto no sé si luego los voy a poner diferente de diferente forma ahorita por lo pronto lo que quería era sacarlos del invernadero y ponerlos aquí en esta parte pero todavía me falta más también puse unas coronas de cristo y planté ahí esa esa planta que es esa vuelve cada año y esa ya la voy a dejar ahí para que al siguiente año ahí vuelva a retoñar puse esta corona de cristo que todavía tenía en el invernadero me gusta bien mucho este color pues todos pero de esta nada más creo que tengo esta es la única pues ahí la puse este el año pasado con el frío se me heló de arriba pero ya está volviendo a retoñar a ver si se compone esta banquita la quiero pintar porque ya para que se conserve más tiempo porque si no luego se empieza a deteriorar la madera y se quiebra y aquí más pues estas dos esta otra corona de cristo que adentro en el invernadero no ha querido florecer bueno apenas le vienen ahí saliendo las primeras florecitas y está como es que ya se pone caliente adentro en el invernadero y por eso ya mejor la saqué aquí allá al otro lado está bien grande el zacate otros años el vecino tiene borregas y caballos pero ahora no tiene nada y está creciendo bien mucho el zacate así es como van ahorita quedando aquí los cactus pues son poquitos pero los quería acomodar así estos ya están empezando a florecer los voy a sacar y voy a llevar esta jardinerita allá donde ando poniendo todos los cactus ahorita les falta riego pero en la tarde creo que va a llover así es de que así los voy a dejar nada más les voy a estar quitando todo lo seco lo maltratado y los voy a volver a poner bien unos ya se estaban pudriendo como este ya casi se acabó pero a ver que puedo rescatar y y Con estos guantes, puedo agarrar bien los cactus y no le pasa nada. Con estos guantes, puedo agarrar. 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 Voy a esperar a que vinieran a ayudarme a mover esa jardinerita. Le quité todos los cactus y la tierra y ya me la traje para acá. Así vacía, no está pesada, por eso me la traje. Ahorita le voy a poner la misma tierra que tenía y los voy a volver a trasplantar. No más yo creo que les voy a poner un poquito de humus de lumbriz. Pero está como que empezando a caer unas gotas grandes, no sé si irá llover mucho o irá a hacer una pasadita, pero a ver si me deja terminar esto. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Y si les gustan los videos, no olviden darles like. Y les mando muchos saludos y muchas gracias a todos los que me miran. Y los espero en el siguiente. Adiós.